Como en el video anterior vimos, una y otra vez todas las predicciones de una segunda venida fueron fallidas. Y todo este fraude en el que la gente vendió casas, dejó familias, se divorciaron muchos a causa de esto, se dejaron de lado niños. Todo esto fue cuidadosamente encubierto y justificado más adelante. Y hoy vamos a ver cómo fueron encubriendo y tapando hasta borrar de la historia adventista este evento que sucedió como el movimiento de la puerta cerrada desde 1844 hasta 1851. Los hijos de los santos, o sea, habían tenido hijos. Y como habían tenido hijos, ¿qué hacemos con los hijos que no escucharon el mensaje? Que bueno, como ellos, los niñitos, estaban entonces, en 1844, en un estado de inocencia, escribe Jean-Pierre Saint-Trout. Tenían tanto derecho a que su nombre estuviera registrado en el pectoral del juicio. Ah, ahora también se llevó a los nombres de los niños, ¿no? Porque claro, es un aspecto práctico que no tiene sentido si no es de otra forma. Como aquellos que habían pecado y habían recibido el perdón. Por lo tanto, son sujetos de la presente intercesión por parte de nuestro sumo sacerdote. ¿Ok? Así que los niños también entran porque, o sea, estaban preocupados los padres creyentes. Entonces, no. Ellos también. También se les abre la puerta un poquito. Bueno, ya está cerrada, pero pasen ustedes. Ustedes también alcanzan. Y ustedes que no escucharon. Ah, a ver, déjame ver. Bueno, sí, aquí también hay un vacío legal. Ya vale, ustedes también entran un poquito, ¿no? Abril. Abril del mismo año, Jane White escribe. Que las iglesias protestantes, Babilonia, la iglesia nominal, ha caído. El pueblo de Dios ha salido de ella. Ella es ahora la sinagoga de Satanás. Habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y abergue de toda inmunda y aborrecible. A ver, esta me gusta mucho esta cita. A esta la quiero que le presten atención. James White escribe. Pero el que objete dice, la puerta de la misericordia no se cerrará, sino cuando Jesús venga. En la Biblia no encontramos ninguna puerta llamada la puerta de la misericordia. O sea, está respondiendo a los que le argumentan eso. Ni enseñamos que tal puerta se haya cerrado en 1844. La puerta de la misericordia de Dios es para siempre. Hay personas que le decían eso, ¿no? Le citaban los salmos y le decían, salmo 136, la puerta de la misericordia es para siempre. ¿Por qué? Para siempre es su misericordia. Y es así. Dios, su misericordia es eterna, nunca se termina. Claro, como ellos podrían estar diciendo, con estos textos, que se había cerrado. Aparte que ni siquiera se habla de una puerta de misericordia. Y dice, Él todavía es misericordioso para con sus santos. Y siempre lo será. Jesús es todavía su abogado y sacerdote. Pero el pecador, a quien Jesús ha extendido sus brazos durante todo el día, y quien ha rechazado la oferta de salvación, quedó sin abogado cuando Jesús salió del lugar santo y cerró la puerta en 1844, presa en truth, mayo de 1850. Ah, o sea que, ese texto, su misericordia es para siempre, solo aplica a los que aceptaron el mensaje de 1844. Y Jesús sigue siendo sacerdote solo para ellos, pero déjame, me hubiera gustado estar ahí Jaime White, para charlar un poco acerca de este asunto, porque hay algo que omites del Salmo 136, y los otros Salmos dice que misericordioso es Jehová para con todos. Clemente y misericordioso para con todos. Otro versículo dice, misericordioso con todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos. Y misericordioso en todas sus obras. O sea que, no hay excepción de personas para Dios. Es más, cuando están hablando, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Juan 1, Juan 2, Juan 2, 1, a Jesucristo el justo, luego el 2, el versículo 2 dice, y él es la expiación, propiciación, por nuestros pecados, sí, por los que creemos, sí, en la época de Juan. y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Léelo, 1 Juan 2, 2, el abogado es abogado de todo el mundo. Porque hay un solo mediador entre Dios y no entre Dios y los adventistas, no entre Dios y los que creyeron en 1844, no entre Dios y los adventistas del séptimo día, no entre Dios y alguna denominación, o no entre Dios e Israel, no, no, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque si es hombre, es el hijo del hombre, cada ser humano tiene el favor y el beneficio de que Jesús se haya hecho uno de él, uno como él. Se haya hecho humano, porque se hizo humano para liberar a los seres humanos. No es un Dios que excluye, es un Dios que incluye. Pero sigamos. La señora White, en junio de 27, dice que tiene una visión del pronto regreso de Cristo. El ángel que me acompaña dijo, el ángel ahora dice, el tiempo casi se ha terminado. Prepárense, prepárense, prepárense. Ahora el tiempo casi se ha terminado. Y lo que a nosotros nos ha tomado años aprender, ellos lo tendrán que aprender en unos pocos meses. Conocida cita, conocida referencia. Pero hoy en día, esto es de Elfri Wilde, perdón, los primeros escritos, perdón, primeros escritos, páginas 64 y 67. Esto sí está en algunos libros traducidos al español, pero varias de estas citas ya no están. Pero atención, usted ha escuchado más de un pastor, si es adventista, decir esto. Lo que nos ha llevado años aprender, los que se unan al movimiento en el tiempo final, les tocará aprenderlo en unos par de meses. Pocos meses. Pero esta cita, Ellen White no la estaba diciendo para... hoy, ni el futuro, ni nada. Ella lo decía para ese tiempo. Mira, si habla de pocos meses, es que nos faltaba más de un año. Pero, ¿qué pasó? Repito, esta es una visión. Es una visión. Julio 29. Creo que este es el último invierno que veremos antes de que Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, salga o vivamos para Dios y sacrifiquemosnos por él fielmente. ¿Ok? Esta es cuando él le manda una carta a su hermana mayor. ¿Bien? Esto en 1850. O sea que es el último invierno que veríamos. Yo he visto muchos más, pero ni siquiera he nacido en esa época. He nacido años más tarde. Solo hablo de esto porque es una lógica muy evidente. Tal vez no tenga que hacerla. Tal vez no sea necesario y usted se dé cuenta solito. Pero hay personas que no. Hay personas que me piden que diga lo obvio y bueno, lo digo. Aunque yo considero que es más divertido no hacerlo. Solo leer y darnos cuenta de lo que está sucediendo aquí en esta época. Agosto 24. Alan White escribió una carta en relación con la revista Present Truth. Las líneas que se estaban publicando fueron escritas en el Espíritu de Dios y regocijarán a muchos corazones. Y Satanás sabía que ello haría daño a su causa porque se vería por su testimonio, por estos testimonios que la mayor parte del pueblo dentista una vez creyó como nosotros, habían cerrado una puerta en 1844. O sea, ellos sabrían que se habría cerrado una puerta. Y tener la verdad clara y limpia en papel haría que muchos decidieran por la verdad y que tomaran una posición firme e inquebrantable en favor de Dios y su verdad. Por lo que ella dice que escribir esto en Present Truth es necesario para que sepan que Dios cerró la puerta en 1844. Y esto es 1850. Y Alan White todavía cree que hay una puerta que se cerró en esa época. Entonces, un no creyente ingresa a las filas del adventismo. Noten esto porque para ellos, imagínense lo que significa. A gusto, la puerta cerrada se abre. Una rendija, ¿no? Más para que entre el hermano German Churchill. Un hombre que había sido inconverso en 1844. Atención, recuerden que el argumento ahora era Pueden entrar los que nunca escucharon y no rechazaron. Pero los que rechazaron se les cerró a todos. Pero Hayden se quedó y entró por la rendija. Porque este German Churchill rechazó el mensaje en 1844 Y ahora, en agosto de 1850 Acepta. ¿Qué hacemos ahora? Y Joseph Butler, presidente de la Conferencia General Ya había Conferencia General De los Adventistas dice Los Adventistas Estaban bastante sorprendidos De que un no creyente Refiriéndose a un no creyente de 1844 Manifestara un interés en su mensaje Entonces, ¿qué hacemos con la puerta cerrada? Porque la excusa que teníamos Para meter a más gente El parche que pusimos Era que no Que la puerta estaba cerrada Para los que habían rechazado el mensaje Porque muy probablemente sentían Que después de todo el chasco Va a volver a creer Pero a uno se le ocurrió creer Viene más y mejor el estudio Vamos a ir cerrando Con unas perspectivas De lo que ahora se desarrolla Porque atención Aquí es un quiebre que Bueno ¿Y ahora qué vamos a decir? Septiembre La señora White Anuncia que el tiempo casi se ha acabado Dice Algunos están mirando demasiado lejos En el futuro Porque claro Ahora habían empezado a decir Bueno, capaz que todavía Haya tiempo para predicar Y las cosas sigan bien Para esperar la venida del Señor El tiempo ha durado algunos años Más de lo que esperaban Sí Por lo tanto piensan Que podría demorar algunos años más Vi Vi Visión Que el tiempo durante el cual Jesús estaría en el lugar santo Había casi terminado Y el tiempo No duraría Sino Un poquito más Página 58 De primera vez Un poquito Más ¿Ok? Junio 21 1851 La visión de Ellen White En Cadmen ¿Ok? Aquí ya vi Que Jesús oraba Por sus enemigos Pero que nosotros No teníamos que orar Por los enemigos Bueno, esto lo leeremos Un poquito más adelante ¿Ok? Ya verán por qué Quiero reservar esto Para más adelante Entonces Joseph Bates Dice Entendemos que Cristo Fue mediador para el mundo Ministrando en el lugar santo En el tabernáculo Llamado al santuario Desde el día de Pentecostés Hasta su tiempo señalado El fin de los 2300 días O años El otoño de 1844 De el 31 hasta 44 1800 Cristo estuvo en el lugar santo En este punto En el tiempo Entonces la puerta se cerró Contra la iglesia de Sardis La iglesia protestante Y el mundo impío O sea Siguen afirmando Que la puerta se cerró Que la puerta se cerró Que la puerta se cerró Entonces resulta Que en un pequeño folleto ¿Ok? De experiencias y visiones Se hace referencia A que lo que se escribió En Present Truth Aunque todas Todas menos Siete páginas Introductorias De experiencias y visiones Han sido copiadas Palabra por palabra De estas dos publicaciones Sobre la puerta cerrada Y esto fue omitido En la publicación ¿Ok? O sea que Todo lo que Ellen White Vio Supuestamente Palabra por palabra Fue copiado De otras dos publicaciones De ahí en adelante Voy a leer directamente Lo que sucedió más tarde Que la señora White Era parte del testimonio De Jesús Supuestamente Entonces debían Reinterpretarse Todas estas ideas Porque habían fallado Después de 1851 La enseñanza De la puerta cerrada Una de las doctrinas centrales De los primeros adventistas Desapareció súbitamente De sus escritos Casi ninguno De los nuevos adventistas Ha oído hablar jamás De esta enseñanza Ni se ha enterado De que la profeta Lo había visto En visión En mensajes selectos ¿Ok? En 1874 Nos vamos Nos vamos varios años más tarde Cuando esto ya ha pasado ¿Ok? Ahí pondré las referencias ¿Bien? De George Knight Ahí le ha puesto Es un historiador De los más respetados De la iglesia adventista Y ha puesto Estas publicaciones De la rabia en general ¿Bien? Con mis hermanos y hermanas Después que pasó El tiempo del 44 Yo creía Elena White dice esto Que no se convertirían Más pecadores Pero nunca tuve Una visión De que no se convertirían Más Pecadores ¿Cómo que nunca tuvo Una visión? Permítanme citar En la que tuvo Camer En junio 29 De 1851 Vi que de ninguna manera Se aplicaba este tiempo En el que ahora vivimos Luego vi que Jesús Oró por sus enemigos Aquí está Pero eso no debe hacernos Ni llevarnos A orar por el mundo Inicuo A quien Dios Había rechazado Cuando oraba Por sus enemigos Había esperanza Para ellos Podían ser beneficiados Y salvados Por sus oraciones Y también después Que él fue un mediador En el apartamento exterior Para todo el mundo Pero ahora Su espíritu Y simpatía Se han retirado Del mundo Y nuestra simpatía Debe estar con Jesús Y debe ser apartada De los impíos Por lo que En esa época Se amonestaba A los adventistas A que no oraran Por su vecino Incrédulo ¿Por qué? Porque Cristo Ya no intercedía Por ellos Porque era obvio Que le iban a poner Estos argumentos Pero si Jesús Oraba por los enemigos Por eso respondía A esto Con visiones ¿No? Estas visiones No eran de la nada Era porque Gente le interrogaba James Wayne No escribía De la nada Acerca de La puerta de la misericordia Aclarando puntos Porque gente Le escribía esto Les decía No puede ser Si la Biblia dice esto Aquí Aquí Está el botón Para suscribirse A este canal Dice aquí Entonces vi que Las escrituras No se referían A los malvados A quienes Dios Había rechazado Que debemos amar Sino que se refería A nuestro prójimo En el hogar Y no se extendía Más allá del hogar Sin embargo Vi que no debemos Hacer ninguna injusticia A los impíos Que nos rodean ¿Faltaría más? Faltaría más Que dijeran Que se puede hacer Injusticia a ellos Ya que no oren Pero Ya sería el colmo ¿No? Pero nuestros prójimos A quienes debíamos amar Eran aquellos Que amaban a Dios Y le estaban Sirviendo Muy bien Otra referencia Ella ¿Recuerdan lo que dijo? No tuve ninguna visión Cito aquí Y pongo Esto es de La biografía de Len White En los primeros años Volumen 1 Página 404 Dios me ha mostrado Que los que guardan Los mandamientos de Dios No tienen nada que hacer En orar Por los enfermos De los que pisotean Diariamente De los que los pisotean Diariamente ¿Ok? A menos que sean En algún caso especial En que las almas Se convenzan de la verdad Y se decidan A seguir adelante Debe mantenerse El muro Divisorio Entre los que guardan El mandamiento de Dios Y los que los pisotean O sea El que pisotea Los mandamientos No pueden orar Cuando estén enfermos Usted no puede orar Por ellos Cuando estén enfermos A menos que crea Como tú A menos que sea bueno Que guarde los mandamientos Como nosotros Ahí sí Puedes orar por él ¿Qué clase de espíritu De mensajes ese? ¿Y a eso le llaman El clamor de medianoche? ¿Qué? ¿Qué? Entonces Ella dice En el momento En que tuve La visión Del llanto De medianoche Su primera visión ¿No? Cuando veía En un camino estrecho Angosto Iban hacia la ciudad celestial Y abajo el mundo Y se caían ¿No? Los había dejado En el pasado Y lo había pensado En el futuro La puerta cerrada ¿Ok? Como también Lo había hecho La mayoría de la banda No sé A qué hora J. Turner Recibió su trabajo O sea Un escrito Que él había mandado Imprimir Sabía que tenía Uno afuera Y uno estaba Dentro de la casa La casa donde estaba El enjuayo Pero no sabía Pero no sabía Que había dentro Porque no había leído Ni una palabra Después de que tuve La visión Dios me dio luz Me pidió Que se la entregara A la banda O sea El grupo Pero Pero este Es por la traducción Pero me rehuí Era joven Y pensé Que no la recibirían De mí A la mañana siguiente Joseph Turner Llamó Y dijo Que él tenía prisa Por salir de la ciudad En poco tiempo Y quería que se La dijera Todo Se lo dijera O se lo contara Todo Todo lo que Dios Me había mostrado En visión Fue con miedo Y temblor Que le conté todo Después que terminé Dijo que había Dicho lo mismo La noche Anterior Joseph Turner Escribió todo Palabra por palabra Lo de El camino angosto Y que los que habían Caído al mundo Se tropezaban Y caían al mundo Se cerró la puerta De la misericordia Para ellos Luego El enjuayo Tenía el trabajo Ahí en la mesa En casa Este sale apresurado Dice Bueno cuéntamelo Más tarde Y Ella dice No leí ni una sola palabra Y le cuenta la visión Y es exactamente Lo mismo Usted Como una persona Racional Que tiene Algo dado por Dios Para pensar Para Reflexionar Solo Piensa en esto Y si alguien Lo quiere defender Que sepa Que ni la misma Iglesia Adventista Está de acuerdo En dejar El registro De estas cosas Porque Obviamente No se cumplió No se cumplió Nada de eso Ahora para finalizar Mis queridos amigos Y hermanos Quiero Terminar Con Recomendándoles Una serie De Oscar Sander Seminarios Oscar Sander Que se titula Yom Kippur Y el día Del juicio Ok Son tres partes Los invito a revisarla Lo invito a mirarlo Yo no tengo el tiempo De hablarles De todo lo que sucedió En aquella época Ni del contexto Pero si puedo citar Lo siguiente Y es que William Miller Luego de todas Estas cosas Que sucedieron Dijo Esta es una estupidez No quiero tener Nada que ver Con esto O sea Hablando de los bebés Que se pusieron Como niños Ahí Hablando de la puerta Cerrada Y de que Se fueron Corriendo las fechas Hasta que Que ya no sabían Explicaciones coherentes Entonces él dice Dice Nosotros esperábamos El regreso personal De Jesús En este tiempo Y ahora Sostener Que nos equivocamos Sería deshonesto Y nosotros Nunca Perdón Que no nos equivocamos Sería deshonesto Y nosotros Nunca Nos debería avergonzar El confesar Francamente Todos nuestros errores No tengo Ninguna confianza En ninguna De las nuevas teorías Que han surgido En nuestro movimiento Llámese que Cristo viene Como el novio Que la puerta De la misericordia Se ha cerrado Y que no hay salvación Para los pecadores Que la séptima trompeta Ha sonado O que todo esto Fuese el cumplimiento De alguna profecía En algún sentido ¿Qué les parece? Desacredita Todo ¿Saben quién fue El que inició El movimiento? Guillermo Miller ¿Y él dice? Creo que Nada de esto Era verdad Y no debería avergonzarnos Reconocer nuestros errores ¿Saben por qué Él dice eso? Porque Lo único que había sucedido Bestrafes Era una tapadera Y parches Para corregir Lo que Cuando El tiempo mostraba No se cumplía Entonces había que buscar Una explicación alternativa Una y otra vez Antes De admitir Nos equivocamos Y este hombre Aprendió Correctamente La lección Dijo Sí Nos equivocamos Y no pasa nada No deberíamos Avergonzarnos De esto Samuel Snow Quien fue Guillermo Miller Fijó Fijó El año Ok Fijó el año Y Samuel Snow Fijó la fecha exacta 22 de octubre Finalmente Ok A pesar de que Él tuvo Bueno Lo invito a ver la serie Ahí que les recomendé Tuvo ahí Un Un desfaz Tremendo Porque se puso a mirar La maduración De la cebada En Estados Unidos Ok En su país natal Cuando mínimamente Tenía que mirarlo En Israel Ok La maduración De la cebada Para fijar una fecha Y lo otro Es que El Yonkypúr Cayó en septiembre El 23 de septiembre No el 22 de octubre De ese año Entonces Sus cálculos Llevaron Al 23 de octubre Y la fecha Fue aceptada Y cuando Jesús No regresó En la fecha Anunciada Samuel Snow Se autoproclamó El tercer Elías Y formó La iglesia Del Montesión Ok Se fue Y formó La iglesia Del Montesión Ok Y atención Porque la iglesia También tomó Una Ahí un asuntito Para Hay predicaciones ¿No? Del tercer Elías ORL Crozier Él dice Debido a nuestra Ignorancia De las escrituras Él reconoce Mi argumento Fue aceptado Más completa Y ampliamente De lo que merecía ¿Qué argumento? Esto es De Sabbath Avocate 1899 El santuario Que Cristo Pasa del lugar Santo Al lugar Santísimo Y él dice Éramos Ignorantes De las escrituras Y tomaron Mi opinión Que la opinión De él Era la luz Verdadera Y le dieron Demasiado auge Pero eso Todo Todo fue fruto A nuestra Ignorancia Dice Ellen White Creo que El santuario Había de ser Purificado Al final De los 2300 días ¿Ok? Es el Templo De la Nueva Jerusalén El cual Cristo Es Ministro El Señor El Señor Me mostró En visión Hace más De un año Que el hermano Crociere Tenía la verdadera luz Sobre la purificación Del santuario Y que era su voluntad Que el hermano Crociere Escribiera su opinión La opinión que nos dio En el Day Star ¿Ok? Esto fue En 1846 En un extra Y dice Me siento plenamente Autorizada Por el Señor Para recomendar Ese extra A todos Los Santos Bien Ahora Para ir Finalizando Sabemos Que R.L. Crociere Miller Y Samuel Snow Ya no estuvieron Más de acuerdo Con nada De eso Pero Crociere Agrega un detalle Que a mi me parece Interesante Ahora renuncio A todos los planes Descabellados Y teorías Tontas Que había plagado Los adventistas Desde 1843 Una carta A Joseph Turner ¿Recuerdan? El que Al Kellen White Le copió La visión Que es el editor De Hope of Israel O sea Esperanza por Israel Esperanza de Israel Y luego En la misma Carta Le dice Lo siguiente Y cuantas veces Muchos Si no todos Nos hemos visto Obligados A renunciar A lo que habíamos Abrazado Con demasiada Precipitación O sea Era una Tras otra Ves Que sucedía Esto Fijamos Fijamos algo Y decimos Si Eso es Y lo abrazaban Y lo defendían Y lo parchaban Para que cuadrara Cuando llegaba el tiempo Había que renunciar Y dice ¿Cuántas veces Nos pasó esto? Y solo eran Teorías Tontas Dejaré La carta De Wagoner ¿Por qué digo La carta De Wagoner En la descripción? Porque Wagoner Desde mi punto De vista Fue el que mejor Pudo defender La doctrina Del santuario El que mejor Lo hizo De todos Los adventistas Sin embargo Ya en sus últimos Días Wagoner Escribe una carta Pero es una argumentación Teológica Espectacular En magisterio El hombre era brillante Y dice No sé cómo No me di cuenta Era Sería por la edad No sé cómo No me di cuenta De esto Simplemente Lo asumía Como verdad ¿Ok? Y recuerden Que todo esto Lo daban por sentado Que era verdad En el juicio Siempre decía La verdad de Dios O El pueblo verdadero de Dios O La casa de Dios Es como que Y es la tónica De la iglesia también Somos la iglesia verdadera Lo dan por sentado Esta es la verdad Pero ¿Qué les hace Estar tan seguros? ¿No es el mismo espíritu? Wagoner Rectificó Y dijo Y argumentó Teológicamente Como nada de eso Podía ser Correcto ¿Ok? Así que El año Lo fijó Guillermo Miller Y dijo No estoy de acuerdo Con nada de eso Ni ningún cumplimiento De profecías Ni nada Samuel Snow Cuando se da cuenta De que no se cumple La fecha Que él estipuló Que él fijó El mes Y el día Esto se llamó Como el movimiento Del séptimo mes Dirigido por Samuel Snow Se hace el tercer elías Y se pone ahí Su propia iglesia El que fijó El que describió el evento ORL Crozier Dice No Estoy Interesado Ni Dice Tantas veces Creímos cosas Que Que tuvimos que Reflectar No No creo ninguna De estas teorías Tontas ORL Crozier Del evento Tenemos A Ellen White Y ella misma Dice No, no, no Pensé Que eso era así Pero no tuve Ninguna visión Lo cual a mí Desde mi punto de vista Es un poco deshonesto Y puede que tenga razón No tuvo ninguna visión Porque realmente Es una copia Palabra por palabra De Joseph Turner Y el que lo interpretó Correctamente Desde mi punto de vista El que lo mejor Lo interpretó Y le dio un significado Profundo Fue Wagoner Y él mismo También se retractó Así que El del año Nada El del día También El del evento Tampoco Y el que La que mal interpretó El evento También Pucco estuvo de acuerdo Con nada Se rectificó Y también se rectificó Wagoner Quien interpretó Correctamente El santuario Y dijo De todas formas Yo estaba equivocado Y la pregunta es Tú Yo Nosotros Vamos a rectificar Reconocer O simplemente Nos va a ganar El orgullo De decir No, no Si tiene que haber Alguna forma Y lo vas a parchar Como puedas Y seguir Sumando incoherencias Puede haber sido Un poco duro Sí Puede ser Pero quiero Invitarte A verlo Con el espíritu Que lo vio Guillermo Miller No deberíamos Avergonzarnos De nuestros errores Yo mismo Me equivoco Yo tengo sermones Con los que no estoy De acuerdo Y lo he rectificado En otros Con decirte Que hice una serie De Apocalipsis Completamente Interpretada En el futurismo Y otra Desde otra Perspectiva O sea No hay problema En eso Te invito A no avergonzarte Que maravilla Es aceptar Que nos hemos equivocado Y que podemos Seguir creciendo Y aprendiendo Eso es lo que invito Hoy a los adventistas Pero no solo a los adventistas Te invito a ti Que no eres De ninguna otra denominación O eres de otra Avanzar Sin vergüenza A reconocer tus errores ¿Ok? Un abrazo a todos Y nos vemos En el siguiente video Hola Recuerda que Esta es una serie De 21 videos Así que Si quieres ver El que viene A continuación Después de este Pues te lo dejo aquí Mira Dale click aquí Antes Suscríbete Dale click Y ya puedes ver El siguiente video